Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Multiplicación. Multiplicación de polinomios por monomios. Ejercicio 40. Problema número 4. Multiplicar este polinomio por este monomio. El polinomio tiene tres términos. Y se denomina trinomio. Indicamos el producto. Escribimos el monomio. Y a continuación dentro de un signo de agrupación el trinomio. Dos quintos de A a la 2 más un tercio de AB menos dos novenos de B al cuadrado. Ahí tenemos el producto indicado del monomio por el trinomio. Aplicando la ley distributiva efectuamos el producto. Multiplicando cada uno de los términos del trinomio por el monomio. Teniendo presentes la ley de los signos. La ley de los exponentes. Y el producto de fracciones. Entonces comencemos. Más por más da más. Tres por dos quintos. Cuando se multiplican fracciones. Se multiplican los numeradores entre sí para hallar el numerador del producto. Y los denominadores entre sí para hallar el denominador. Y ahora multiplicamos la parte literal. Cuando se multiplican potencias de la misma base. Se escribe la base común. Y se suman los exponentes. Escribimos esta de X. Ahora multipliquemos el segundo término por el monomio. Tres por un tercio. Entonces. Tres por uno sobre tres. Y la parte literal. A a la dos. Más uno. BX. A continuación multiplicamos el tercer término por el monomio. Más por menos. Menos. Tres por dos novenos. Tres por dos sobre nueve. A a la dos. B a la dos. X. Ahí no hay factores. Donde las potencias tengan igual base. Entonces escriben todas ellas. Como estaban. Y en orden alfabético. Ahora efectuamos los productos. Y las sumas. Esto de las operaciones que quedaron indicadas. Aquí. Tres por dos. Seis quintos. Seis quintos. De A a la cuatro. X. Aquí faltó el signo. Cuando vinimos a encontrar el signo del segundo término. Más por más da más. Entonces escribamoslo por acá. Aquí podemos cancelar este tres que está multiplicando el numerador. Con este que está aquí abajo dividiendo. Entonces queda uno. No hay necesidad de escribirlo. A a la tres. B. Y por X. Y aquí. Tercera de tres uno. Y tercera de nueve dos. Perdón. Tercera de nueve tres. Y queda dos por uno sobre tres. Esto es dos tercios. De A a la dos. De A a la dos. De A a la dos. A la dos. De A a la dos. Uy esto casi no cabe aquí. De tal manera que al multiplicar este trinomio por este monomio. Se obtiene este producto. Que también es un trinomio. Seis quintos de A a la cuatro X más A a la tres BX menos dos tercios de A a la dos de A a la dos X. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. De A a la dos. De A a la dos. Gracias.